¡Ey! ¿Cómo estáis muchacitos? Bueno, pues hoy os traigo una partidita de dominación de Battlefield 3 Con la P90, mapa torre de estiva Y... ¿Y no lo he matado? ¿Cómo que no lo he matado? Que cosas más raras, oye Vale, están disparando desde el edificio enfrente Cago en... Eh... No sé, ha pasado algo raro ahí, ¿no? Que había un sniper, le empezó a disparar En fin, bueno Le traigo este mapa, bueno, torre de estiva Y este modo de juego porque me apetecía jugar de nuevo de cadera Y... Pues Close Quarters es uno de los DLCs que más me gustan de Battlefield 3 Junto con Pactu Carcan Creo que son dos de los mejores Y como aquí en... En Close Quarters no hay TCT por equipos Pues tengo que poner en dominación Así que vamos a ver qué tal se da Antes he grabado Está grabando Y... Lo acabo de poner en Twitter que me he hecho un 27... 7, creo que eran Bien hecho Y se me ha olvidado poner el Shadow Play Y con el programa este de Razer, del ratón Pues te viene un programa para configurar Obviamente el ratón, la iluminación, el tema de DPI y demás Pero aparte hay otro programa Que te puedes descargar Que es para... Pues para grabar y eso Y... Lo he puesto lo que pasa que... No sé, graba mal Graba súper mal No me gusta cómo graba Y además no se me ha grabado el audio De... No se me ha grabado mi voz Así que... Pues lo he... Lo he borrado Vale, doble ahí Y vamos a capturar Vale, nos quitan nada, tío O sea, cogemos una y nos quitan otra Eso es un Punching Ball Así que vamos a ver qué tal Quedamos en este... Hosties En esta partida Vamos a ir ahora... Uy ¿Te has tropezado o qué? Vale, se me ha escapado el otro Vale Ah, tío El de JNG Me cago en su puta madre Con cariño, eh Pero... Pero me ha jodido, vamos Me ha jodido toda la... Hosties Madre mía O sea, pero aquí no... Ah, que es que si te quedas quieto En fin A ver cómo hemos empezado Un 7-2 No hemos empezado nada mal Pero la cosa es que... Quiero ganar A ver ¿Para dónde te decides ir? No, no te deciden, ¿no? Pues bueno Vamos a ver si pillamos al del Sniper Uy Que no, que soy yo ¿Dónde coño me está disparando, tío? O sea, es que si lo llevo a matar desde aquí Ah, me está haciendo contención Mirá que me estaba dando Pero no, no me ha dado No me ha dado Y... Vamos a ver Voy a tirar de aquí un botiquín Me quedan 19 No, aquí sí Me piro Había otro ahí ¡Ey! Y... ¿Y el otro? Vale El otro está ahí muerto A ver Os voy a enseñar aquí Esta zona De aquí Por si no lo sabíais Que desde aquí podéis ver La bandera ¿Eh? Luego decís que no Que no os enseñará Que son todo Lives Y... Y Game Plays Como dice hormiga A ver Este con la de acá Vamos a ver Porque se está A ver Acaba de entrar Vale, bien Estoy escuchando Creo que es un Tug Estaba escuchando el Tug Si tiene que ver Alguien aquí Sí Correcto Ay Bueno Pues na Aquí estamos A ver si acabamos Con el pavo ese Desde... Tenemos que capturar Las banderas Porque Antes nos han ganado Y... No quiero que nos ganen Otra vez Quiero ganar yo Vale Capturando Tenemos... Perdemos B Ahora Gracias a muerte No me lo quites Cabrón Vale Vamos por aquí Porque seguramente No sé si se van a venir Para acá Mierda Hostia Que susto Vale Por lo menos Se mataba a uno Aquí está tu botiquín Recócalo A ver aquí En... Jeje Ocupado Jeje Aquí está el botiquín Vale, tío Estoy arriba Estoy arriba Vale, he muerto Ah, mierda Mierda, tío Me ha pillado recargando A ver si me reaniman Pero... Oh Oh, yeah Iba a decir Me va a dar a mí que no Pues toma Por boca Y ahora Yo pues reanimo Al compañero Esto está así Tengo que recargar A ver Como vamos Vamos ganando Bien, bien, bien Y perdemos A Correcto Pues ahora Van a empezar a salir De aquí Vamos a ver Si desde aquí Lo puedo Poder salir No Pues nada Pues subimos Bien La he pillado ahí Con la... Con la siete muelles Mi compañero Bueno, pues parece que... Estamos dando una payisa A ver Ay, 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 ay Me pica Agachaos He lanzado una granada ¿Te la comes? Va Ay Ah, vale Madre mía Aquí el lío de botones Que llevo Ah, qué cabrón A PP-19 La verdad es que Creo que eso Tengo bastante bien De cadera A P-90 Eh... P-W-R Y PP-19 La PP Ah, ay, ay, me la han quitado Ese no Y por aquí Hay más gente He visto en el minimapa Vale, pero... Uy Vale, ha salido, ha salido, ha salido Ha salido Mátalo, coño Atención Se ha tomado el objetivo Cambio Anima Vale A ver Descansamos un poco Miramos a ver qué vamos a hacer Vamos a bajar a capturar B Es que es muy, muy frenético esto Me gusta también por eso Vale Y ahora perdemos C Pero nosotros vamos a ir a A Me ha quedado un... Un pollete en la boca Un pollete Creo que había puesto una Claymore Pero la Claymore La salió de bien poco Vale, el botiquín por aquí Nos curamos Hemos perdido ahora a través de Vamos de nuevo para allá A ver A ver si los pillamos por... Por, por, por ¿Dónde los vamos a pillar? Está ahí mi compañero Está muriendo gente allí Vale Me he pillado He visto otro aquí Creo que está aquí en el aseo En el excusado No Hostias, hostias, hostias Vale, uno menos A ver si los pillo por aquí Pasó, tío Este y va Vale, buena Vamos ahora para... Sí, para la piscina Están allí ahora Vale, no me han visto No me han visto No me han visto El otro no se ha enterado Y se lo he quitado Vale, están aquí en la piscina Vamos a ver en plan así Hacer como el counter, ¿sabes? La del pixel Putada, putada, putada Mierda A ver si me reaniman A algún alma caritativa Eh, compi No, este está Este está lejos Este no está donde estoy yo Joder A ver esos sustos, tío Estoy escuchando tiros Vale, ese no Nos entregamos un poco por aquí Vamos para arriba Hostias, hostias Vale Allí nada Recargamos Recargamos Botiquín Lo tenemos aquí Vale Hacéis tapón Pues nada He muerto Hostia, nene El del JNG J... El del JNG Bueno, pues ya está Y así Fácil Fácil y rápido Tu equipo ha ganado A ver cómo hemos quedado Un... Esta me ha gustado más 31, 8 Pues mira Mejor que la que he grabado antes Con un 27, 7 La que no se ha grabado mi audio O bueno Pues para que veáis que la Pero entra La verdad es que va bastante bien De cadera Y dejadme así en los comentarios Que arma Son las que os gustan Para jugar de cadera Y si queréis que me pruebe Alguna más también Aquí, tanto en Battlefield 3 Como en Battlefield 4 Pues nada Solo me lo tenéis que dejar En los comentarios Y... Nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós